Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitalks, un espacio de entrevistas y conversación de Fundación País Digital. La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la sociedad. Avanzar hacia un desarrollo que no comprometa los recursos futuros es un requisito básico para el progreso de las organizaciones y sociedades. En este contexto, la innovación y la tecnología juegan un rol fundamental, ya que no solo aportan con herramientas capaces de hacer más eficiente el uso y gestión de recursos naturales por medio de automatización de procesos y sistemas, sino que también permiten el análisis en profundidad de los datos para una mejor toma de decisiones. Sonda, empresa líder en transformación digital de la región, apunta al desarrollo de soluciones tecnológicas con especial foco en la sustentabilidad desde su área de digital business. Hoy estamos con Adriano Espósito, VP Global de Digital Business and Innovation de Sonda, que nos contará más sobre el rol de la tecnología, tendencias e innovación en materia de sostenibilidad y, por supuesto, cómo sonda del futuro de la industria TI de cara a este nuevo escenario. Hola, Adriano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Entonces, para empezar a conversar, Adriano, ¿por qué la tecnología se ha vuelto sumamente relevante para la construcción de un futuro más sostenible? En este sentido, ¿qué rol cumple la innovación? Perfecto. Mira, hoy cuando hablamos de sustentabilidad, la sustentabilidad está en core business de todas las empresas. Entonces, es muy importante las empresas mirar no solo los resultados financieros, mas también la sustentabilidad pensando en un mundo mejor. Para esto, la tecnología es el punto base. Cuando hablamos de tecnologías, de innovación, acá conseguimos aportar soluciones y desarrollar soluciones mirando al futuro de la sociedad, mirando al futuro del mundo. ¿Cómo podemos mejorar la vida de las personas? ¿Cómo podemos hacer de nuestro mundo un mundo mejor? La tecnología, la innovación es la base para hacernos algo diferente, para podermos aportar valor y traer negocios importantes y, claro, siempre con este guía de sustentabilidad. Por eso creemos mucho que la tecnología es lo medio, el camino para innovarmos y para hacer un mundo mejor para todos nosotros. ¿Y cómo Sonda está impulsando el desarrollo de este tipo de soluciones, Adriano? Perfecto. Mira, la innovación está en nuestro ADN. Entonces, siempre cuando desarrollamos una solución, siempre cuando miramos un desafío de negocio de nuestros clientes, miramos cómo podemos innovar. Y más do que eso, cómo podemos trazer y pensar en toda la sustentabilidad. Y hablando de sustentabilidad, pensando en las personas, en toda la cuestión social, en el medio ambiente y también en toda su gobernanza. ¿Y cómo hacemos esto? Nosotros buscamos siempre trabajar en el concepto de inovación abierta, de open innovation. Entonces, nosotros hoy tenemos un despliegue regional, estamos en más de, en prácticamente 11 países, 10 países de América Latina, más Estados Unidos. Tenemos un rol de players, world class de tecnologías, un ecosistema muy potente de tecnología. Es una base de clientes muy grande. Entonces, siempre cuando tenemos un desafío, identificamos una oportunidad de mercado, trabajamos en conjunto con todo este ecosistema. Con partners que son world class, trabajando con nuestra expansión geográfica, trabajando con nuevas tecnologías y con nuestra base de clientes. Identificamos una oportunidad y con eso buscamos desarrollar soluciones que van resolver un desafío de nuestros clientes, aportando valor, aportando mucha inovación, pero siempre con guías de sustentabilidad. Y tenemos varios casos de éxito que podemos hablar acá. Voy a citar algunos ejemplos, voy a hablar algunos ejemplos acá. Mira, pensando en toda la parte social, tenemos un caso, dos casos bastante importantes que me gustaría destacar. Uno que es de Corporate to Wellness. La Organización Mundial de Saúde habla que 90% de las personas están estresada. Más de 450 millones de personas en el mundo tienen algún problema de disturbio mental. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas a lidar con su estrés, tener un bienestar, ser más saludables y poder lidar con todas las situaciones? Tanto que tenemos la tercera ODS de la Organización Mundial de la ONU, que trata el bienestar. Entonces, nosotros desarrollamos una plataforma digital que mira los gaps comportamentales de las personas y ayuda a estas personas a cambiar sus hábitos, buscando hábitos más saludables y tratando su bienestar. Pensando también en la cuestión social, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura, habla que 800 millones de personas en el mundo pasan por hombre. Mira, una en cada 10 personas tiene hombre. Y por otro lado, una otra métrica es que 30% de todo alimento producido es desperdiciado. Entonces, mira, mira qué controversia tenemos acá. Personas con hombre, otro lado, desperdicio de alimentos. Con eso trabajamos en una solución que llamamos de Smart Kitchen o cocina conectada, donde aportamos sensores, conectamos IoT, mucha tecnología en la punta que meden temperatura de alimentos, meden los pesos de alimentos. Entonces, colocamos sensores en las cámaras frías, cámaras quentes, islas de alimentos. Colocamos balanzas conectadas para medir los pesos de esos alimentos. Con eso garantimos una eficiencia energética, garantimos que el alimento esté en una condición buena para no ser desperdiciado. Así como toda la parte de eficiencia operacional, energética y también de carbono, porque todos estos alimentos que son desperdiciados viran dióxido de carbono para la atmósfera. Entonces, tenemos estas soluciones que, además de tener una eficiencia para nuestros clientes, tienen un aporte muy grande para la sustentabilidad. Entonces, es de esta forma que buscamos. Qué interesante lo que nos comentabas, Adriano, y las cifras también relacionadas al tema del desarrollo de de tecnologías sustentables para no desperdiciar comida, alimentos, etcétera. Adriano, preguntarte cuál es la relevancia de los criterios ESG para Sonda y cómo garantizan el cumplimiento de estos. Perfecto, excelente pregunta. Mira, nosotros tenemos una base muy fuerte de ESG dentro de la compañía, ¿no? Sonda tiene los pactos con la ONU, siempre está mirando la cuestión de sustentabilidad y así como la inovación, la sustentabilidad es un pilar clave para nosotros. ¿Cómo hacemos para garantizar esto y implementar? Siempre que tenemos una oportunidad, y Sonda, por ser una empresa de consultoría, de tecnología, estamos siempre muy cerca de nuestros clientes y actuamos prácticamente en todas las verticales de negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos nuestros expertos dentro de estas verticales que conocemos el mercado y junto con nuestros clientes entendemos cuáles son sus desafíos, cuáles son sus programas de sustentabilidad y cuáles son los desafíos que tenemos que desarrollar. Con eso, ¿qué hacemos? Nosotros aportamos tecnología para generar este valor de negocio, pero siempre muy alineado con sus programas de sustentabilidad y también con los programas de nosotros. Entonces, cuando hablé para ustedes que trabajamos dentro de este concepto de Open Innovation, ¿qué es? Es traer todos juntos, alineados con estos programas, alineados con las estrategias y diseñar. Entonces, definir la estrategia antes de hacer todo el desarrollo es fundamental. Y así trabajamos, junto con nuestros especialistas de mercado que conocen la necesidad de ambiente, de sustentabilidad, de gobernanza de cada mercado, de cada segmento de negocio, junto con nuestros clientes alineados con sus programas. Así garantizamos que toda la solución y toda la cadena de desarrollo que vamos a hacer va a seguir todos los procesos y las necesidades de sustentabilidad de las compañías. Perfecto. Y en términos de tendencia digo, ¿cuáles son las prioridades para las empresas al momento de buscar soluciones sostenibles? Mira, depende mucho de cada segmento de negocio. Pero estamos viendo, independiente del segmento, sí, tenemos algunos puntos que son en común para todos. Entonces, la gobernanza es muy importante. Entonces, independiente de cuál segmento, garantizar la cuestión de riesgos, de compliance, si todos tienen una preocupación muy grande para este paso, pensando en la parte de la gobernanza, para la parte de ambiente, también estamos viendo una preocupación mucho grande para la cuestión de la atmosfera, de dióxido de carbono, y para la cuestión social, un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que estas son las principales tendencias hablando de sustentabilidad. Y ahora, ¿cuáles son las principales tecnologías que nos suporta acá? Sin duda ninguna, toda la parte de integraciones, de APIs, de nubes e inteligencia artificial. Estas son las tecnologías claves que nos ayudan a desarrollar soluciones para garantizar estas tendencias, para desarrollar soluciones innovadoras para seguir estas tendencias de mercado y tendencias de sustentabilidad. Hoy día conversamos con Adriano Espósito, VP Global de Digital Business and Innovation de Sonda. Hablamos sobre la sostenibilidad y la innovación a través de las tecnologías, y cómo este desafío tiene que estar en el centro de las organizaciones. Adriano, quiero agradecer tu disponibilidad para conversar con nosotros sobre este tema, y fue un placer tenerte acá en este espacio de conversación de Fundación Pai Digital. Muchas gracias. Yo que agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes. Y bueno, agradecer a todos por haberse conectado hoy día en un nuevo capítulo de Digitalks. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.